¿Qué es la responsabilidad de la CTA? Y el tercero, que más del 70% de los hombres y mujeres que sufrieron la gestión fueron desaparecidos, que eran trabajadores, trabajadoras, militantes o dirigentes del movimiento obrero argentino. Los empresarios fueron aquellos que pusieron plata para desaparecer a los compañeros. Por eso, la reivindicación de los compañeros que vivieron en España ha sido importante y para mí fue un orgullo. Esta muestra que estamos viendo la realizaron los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. La idea es que podamos empezar a hacer actividades como estas en todo el territorio. Pienso y miro a muchos de los compañeros y compañeras que están acá. La verdad que es un orgullo poder contarlo. Así que lo primero que queremos agradecerle a Mirka por darnos esta muestra y especialmente a los compañeros de arte. Nosotros éramos pibes y pibas haciendo fotografía y periodismo. Las madres nos decían nene, nena, hasta que nos iban conociendo por los nombres. Teníamos las edades de sus hijos e hijas y nos cuidaban como habían hecho con ellas y ellos. En medio del horror, las y los fotógrafos hicieron quizás un trabajo más importante. Visibilizar los estados del terror de Estado, las ausencias impuestas por la desaparición forzada de personas, las formas en que nuestras madres los hicieron presentes, exigiendo su aparición con vida. Resistieron los silencios, el terror, reclamaron verdad y justicia. En este estar mirar, cada fotografía rebata un girona al olvido y a los negacionismos. Da a conocer lo pretendido oculto y clandestino. Las y los fotógrafos y sus miradas acompañaron el caminar incesante e inscribieron sobre la celulosa las imágenes de los desaparecidos y desaparecidas en alto, sobre el pecho de sus madres. Las fotos como protección y memoria para lo que vendrá. Estas imágenes son para nosotras y nosotros un homenaje y una guía. El 24 de marzo del 96, la CETEA logra, gracias a las gestiones de Víctor y de Víctor Medivir y del compañero que era secretario de Derechos Humanos y de Claudio Orzano, bueno, no me lo puedo nombrar a todos, que se junte todos los que luchaban por el tema de Derechos Humanos. Y ahí se hace la primera marcha importante de un 24 de marzo. ¿Qué pasó? El Depoy, con los abogados que estaban en España, veían por televisión esa marcha y dijo, si en la Argentina, a 20 años, sigue habiendo semejante movilización, se respeta y se convoca y participa todo el mundo de esto, tenemos que iniciar el juicio. Lo que queda grabado es el afecto, lo que sentimos en ese momento hacía de su vida una sensación de caminar sobre el territorio, cumpliendo el mandato de militante al que fuimos en la ciudad. Esa sensación es única y temática para el pueblo. Después de tantos años, después de tantos años de la dictadura, nos encuentran acá y todos militantes. Atravesamos la dictadura, atravesamos las cárceles, salimos de los campos de concentración, volvimos del exilio externo e interno, pero no nos quebraron porque salimos de nuestros lugares y seguimos siendo ciudadanos. Es la primera vez que se pudo demostrar que fue un ataque a la clase trabajadora en nuestro país. Es la primera vez que las pruebas fueron blanco sobre negro en pilas en un tribunal internacional y en un tribunal nacional que tampoco se podía hacer. Por culpa de las leyes podricas que había en ese momento. Y nosotros las enfrentamos todos juntos y eso me parece que es el efecto que tenemos que seguir hoy matemático. Creo que esa experiencia de lucha nos tiene que servir para en esta etapa reforzar la lucha por los objetivos que quedan pendientes, que son muchos en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales y fundamentalmente en materia de transformar un Estado que hoy es un instrumento de opresión en un instrumento de liberación de los pueblos. En el contexto en que estamos, la experiencia que tuvimos hace 25 años tiene que servir para aprontar con más fuerza las cuestiones y las luchas que hoy tenemos pendientes, que creo que son muchas y estamos dispuestos a seguir adelante en este contexto. ¿De qué nos sirve el pasado si no nos habla en el presente? Es más, hoy el pasado se hizo presente. En Argentina existen 4.228 cárceles a cielo abierto que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que toda la ciudad de Buenos Aires, donde se nace y se muere de cualquier manera, en suelos contaminados, viviendas precarias, muchas sin agua ni tuagas, donde nuestros trabajadores y trabajadoras han sido condenados a vivir sin trabajo y les introdujeron la droga para exterminarlos definitivamente. 7 de cada 10 niños y niñas están en la pobreza del conurbano bonaerense, 50 por ciento en nuestro país. Entonces yo me pregunto, honestamente, con angustia, un poco de dolor y un poco de bronca, en las puertas de otro 24 de marzo, a 40 años de democracia, ¿por quiénes doblan las campanas? ¿Por quiénes vamos a levantar nuestras banderas? ¿Por quiénes vamos a marchar? Gracias compañeros y compañeros. El 24 de marzo fue el que respaldo, que le faltó decir a Picone que fue domingo, domingo, un 24 porque éramos, no hagamos el domingo, le decían al escenario, el escenario es domingo. Si hay rebeldía y hay capacidad de lucha en nuestro pueblo, vamos a mirarnos entre todos, vamos a ver si somos capaces de repudiar a la dictadura. Y en domingo, habían mil y millones de compañeros, cientos de millones de todo el país, y se han levantado a la dictadura de los 20 años. Fuimos a demostrar que había un genocidio, ese genocidio se demostró, fue impresionante, se aprobó y le dieron a Silingo solamente por entrar y salir de la ESMA. Una sola vez dicen que lo vieron que iba en un vuelo, le dieron 1290 años. Y si hoy hay militares presos, además de que somos un pueblo que ha peleado por nuestras madres, por las cosas que hemos hecho, y el pueblo, si lo tenemos es para agradecerle a los sobrevivientes de los campos de concentración. Esos compañeros que entraron, los verdaderos héroes, son aquellos ex detenidos desaparecidos que volvieron y dijeron este, este y este, y pusieron blanco sobre negro los responsables. Hace unos días nos asustamos algunas de las militantes que le he hecho en tu mano pensando que quería en el día 24 de marzo usarlo para ser capaz de donar. Y decimos no. El 24 de marzo quedó con los 30.000 detenidos desaparecidos para que subieran las presas y asqueridas por el centro de la Comisión que les ha hecho a los 1564 días para hacer campaña electoral. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, así que y decirles que hay mucho que hacer y yo como hago preferitismo les digo no pagué un banco de la deuda externa para terminar por el ámbito. para nosotros hacer este reconocimiento histórico es homenajear a esos hombres y mujeres y reconocer y valorar que son parte de nuestra clase trabajadora que pudieron hacer lo que hicieron por esa conciencia colectiva y porque esa conciencia colectiva nos sigue empujando y alentando y esto es lo que hoy queremos recuperar. Hay muchas pibas y pibes muchas compañeras y compañeros de nuevas generaciones que no vivieron aquel momento que quizás ni vivieron la dictadura que no vivieron los años 90 que no vivieron los años de esperanza con que vencimos a la dictadura y recuperamos la democracia que quizás no tengan los mismos sentimientos de bronca y de decepción que tenemos nosotros cuando vemos que eso que tanto sangre nos costó que recuperar la democracia hay algunas que lo quieren transformar simplemente en un instrumento de justificación de que no se puede y nosotros decimos si se puede lo demuestran estos hechos y entonces es por eso que recuperamos esta historia porque nos miramos en ese espejo y nos alentamos le agradecemos a todas y todos que nos hayan acompañado en este en esta recortación en este homenaje en esta recuperación de la memoria y que decir por último de este hecho cultural extraordinario realizado por Árger porque la cultura transforma la cultura nos empuja nos alienta nos hace más libres y esa libertad nos empuja a seguir soñando y construyendo la revolución que seguimos que está pendiente en nuestro país la clase trabajadora ya lo ha hecho y lo va a volver a hacer gracias 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente todos los chicos caídos por la banda asesina policial presente todas las mujeres zapatidas por los misterios de suicidas presente y todo el pueblo presente todos los que han alucinado nunca, nunca, nunca ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre ¡la Bolonia siempre! ¡Felizernos! ¡Felizaje! Gracias por ver el video.